Mi temática acá yo trabajo con el tema de la naturaleza, todo lo que son plantas, animales y bueno, también trabajo con material reciclado y cartones, cartones de los de caja comunes. Y bueno, empiezo el proceso, empiezo buscando las imágenes de los animales por internet, voy estudiando la taxonomía de los animales, las aves que más me interesan y voy dibujando mucho eso y después voy eligiendo en base a eso las que más me gustan para armarlos en profundidad, entonces con los cartones grandes, trabajo rasgado, trabajo con acrílicos, con tinta Rotring. Cuando yo dibujo no repaso las líneas, directamente con la lapicera Rotring, como salga. ¿Y cómo surge el interés por la naturaleza, por esta temática en concreto? Mira, la temática esta ya hace un buen tiempo ya. Y bueno, y se fueron combinando las dos cosas. Cuando empecé a trabajar con cartón, cuando ya me cansó, digamos, lo que es el marco tradicional, el bastidor tradicional o la hoja tradicional. Y bueno, cuando empecé a ver más en internet las imágenes de los animales, ahí como que todo el tema de los colores y las formas me fue cautivando cada vez más. Y bueno, y también todo lo que está sucediendo justamente en este momento con todo ese tema, ¿no? Con lo que el cuidado de la naturaleza y las especies en extinción, los grandes problemas que está trayendo el ser humano, que está provocando el ser humano, bueno, se junta todo eso.